mi nombre pana y jack ya que mi verdadero nombre louis r es solamente un hombre que se me ocurrió el momento del juego y él lo dejé y punto y he tenido muchos nick cuando fui jls en el clan tuve otro nick cuando fui cn tuve otro nick cuando me querían reclutar por las mvp también mira por otro nick pero no lo puse y luego se me ocurrió jugar nada más solo y se me ocurrió el nombre de luis r y ya ahí quedó hay otro consejo yo no me llamo a luiz y solamente es mi nick ah 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 mi nombre pana y jack ya que mi verdadero nombre luis r solamente un hombre que se me ocurrió el momento del juego y él lo dejé y punto y he tenido muchos nick cuando fui jls en el clan tuve otro nick cuando fui cn tuve otro nick cuando me querían reclutar por las mvp también mira por otro nick pero no lo puse y luego se me ocurrió jugar nada más solo y que si que si